Hola gente, bienvenidos a un video más. Yo soy el Dr. Paul Eric y continuando con los temas de pediatría, vamos a ver hoy la hernia diafragmática con genio. Vamos a tener que las hernias diafragmáticas son defectos que ocurren en este músculo y que van a permitir la comunicación entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica, facilitando de esta manera que asas intestinales se introduzcan dentro de la cavidad torácica, causando unos problemillas que vamos a ver más adelante. En cuanto a datos epidemiológicos, nuestras hernias diafragmáticas tendrán una incidencia de 1 entre 2.000 a 5.000 recién nacidos. Va a estar asociado en el 30% a otras malformaciones y de estas otras malformaciones, más de la mitad serán malformaciones cardíacas. Vamos a tener que en el 80% de todos los casos de hernia diafragmática se ve más afectado en el diafragma izquierdo. En cuanto a la fisiopatología, debemos de recordar un poquito de embriología, pero solo un poquito para que no nos compliquemos la existencia, en el hecho de que el músculo diafragma se va a desarrollar entre la semana 6 y 10 de gestación y va a estar formado principalmente por la unión de empriegue preuroperitoneal con el tabique transverso. Estos dos elementos poco a poco se van a ir acercando hasta que de esta manera quede sellado nuestro diafragma. Sin embargo, si alguno de estos dos elementos tiene algún defecto, va a permitir la aparición de esta comunicación. Si el defecto aparece en la membrana preuroperitoneal, le vamos a conocer con el nombre de hernia de bogdalek, mientras que si este defecto aparece en el tabique transverso, le vamos a llamar hernia de morgar. Este dato es muy importante, ya lo hablaremos más adelante para poderlo diferenciar. Pero, ¿qué sucede una vez que en la comunicación se ha establecido? Bueno, pues las vísceras, asas intestinales, se van a comenzar a introducir dentro de la cavidad torácica. Esto va a causar dos problemas. El primero de ellos es que como las asas intestinales están ocupando el espacio que deberían de estar ocupando los órganos torácicos, como en corazón y en pulmón, va a impedir que estos se puedan desarrollar adecuadamente, sobre todo en la armon tracheobronquial, lo que va a terminar ocasionando hipoprasia pulmonar. Por otra parte, como en corazón se va a encontrar apachurrado y la hipoprasia pulmonar, que es decir, no se formó todo lo que se tenía que formar de pulmones y de armon tracheobronquial, va a condicionar una hipertensión pulmonar. Es decir, la arteria pulmonar va a empezar a aumentar sus niveles de presión y esto va a condicionar no solamente trastornos ventilatorios, sino también alteraciones hemodinámicas. Vamos a tener que las hernias diafragmáticas se van a clasificar de acuerdo a su ubicación anatómica, a su vez con base al origen embriológico del defecto. Y habíamos comentado que las que van a aparecer como resultado del defecto de la membrana preoroperitoneal van a ser las de Bokdalek, que si bien pueden aparecer en ambos lados, es mucho más frecuente que aparezca con predominio de lado izquierdo. Y si lo que se vio comprometido cuenta, vi que transversodonzar a esta hernia le vamos a llamar hernia de Morgarni, que va a aparecer en la porción anterior y que va a tener un predominio de lado derecho. Y estas dos van a tener también otras diferencias. Lo importante es que es también muy preguntado, preguntas gráficas de medicina, la diferencia entre la hernia de Bokdalek y la de Morgarni. Vamos a tener, ya dijimos, de dónde salen. Es más frecuente en la de Bokdalek, 90% de todas las hernias reumáticas son de Bokdalek y la de Morgarni es muy rara, menos del 6%. Las manifestaciones que causa la hernia de Bokdalek aparecen en cuanto el bebé acaba de nacer. Sin embargo, las de Morgarni, dado que son de un tamaño más reducido, puede ser bastante tardío e incluso hay varios artículos de pacientes que hasta ya de adultos se vino diagnosticando que tenían una hernia de Morgarni. Por lo tanto, no es tan poco infrecuente que sean asintomáticos inmediatamente al nacer. Y en cuanto al cuadro clínico, el diagnóstico y el tratamiento van a ser iguales. Y hablando de encuadro clínico, ¿cuál va a ser el encuadro clínico de una hernia de cianótico? Y va a tener una inestabilidad circulatoria por no de la hipertensión pulmonar que habíamos comentado. A la exploración física vamos a encontrar en abdomen excavado, es decir, en abdomen está como ponchadito, pues porque se supone que todas las asas intestinales están metidas en el tórax, lo que explica por qué motivo el tórax se ve distendido. Y la peristalsis se va a apreciar dentro de lo que es la auscultación torácica. Así como de igual manera, como en el caso de las hernias que aparecen del lado izquierdo, que es la más frecuente, pues como podemos ver, desfrazan al corazón a la derecha, así que vamos a tener nuestros ruidos cardíacos desfrazados hacia el lado derecho. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, actualmente es, la gran mayoría de los casos se diagnostica desde el nivel prenatal, es decir, cuando una mujer todavía está embarazada, a través de ultrasonido. Ya habíamos visto que este defecto aparece después de la semana 10 de gestación, pero una vez que ya nació en producto, imaginemos que tampoco es raro que una paciente jamás llevó control prenatal. ¿Cómo se puede diagnosticar un recién nacido que tenga un cuadro clínico? Le podemos mandar a hacer una tene de tórax, si es más que suficiente para diagnosticarlo, pero también es importante hacer un ecocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar en la tene de tórax? Bueno, evidentemente lo que estamos viendo aquí son dos cosas. Primero, el desfrazamiento cardíaco hacia la derecha, en este caso vamos a tener una hernia de volaleg, del lado izquierdo, en mi hernia izquierdo, y como pueden apreciar acá, acá se viran todas las asas intestinales metidas en gravedad torácica. Así que, pues, no hay pierde con la tene de tórax, es bastante sencillo poderlo diagnosticar. ¿Y para qué le pedimos ecocardiograma entonces? Ah, bueno, acuérdense que las series de volaleg, que son las más frecuentes, van a estar asociadas a otras malformaciones, y la mitad de ellas sabíamos que eran cardíacas. Por lo tanto, vamos a hacer ecocardiografía con dos cosas. Descartar que no tenga otras malformaciones y también clasificar en grado de hipertensión pulmonar que tenga nuestro paciente, ya que eso va a influir muchísimo para el momento quirúrgico y los cuidados que debe de llevar. ¿Y en tratamiento cuál es? Bueno, hay dos modalidades de tratamiento. Cuando se diagnostica de manera prenatal y una vez que ya nació. De manera prenatal, nosotros podemos hacer intervenciones de acuerdo a pronóstico de supervivencia que tenga, de acuerdo a en tamaño del defecto. Acá tenemos esta tabrita que les hice, donde de acuerdo a pronóstico vital que tenga, ese se van a seguir. Si el producto tiene menos del 10% de posibilidades de vivir, es decir, un pronóstico de vida muy bajo, se recomienda la interrupción de la gestación. Si es un pronóstico medio, es decir, de menos del 70%, se recomienda la terapia fetal. Ahorita vamos a ver con qué modalidad. Y si tiene un buen pronóstico, es decir, tiene más del 70% de posibilidades de vivir, se basa en manejo quirúrgico convencional una vez que haya nacido. ¿Pero a qué se refiere esto de terapia fetal? Vamos a tener un manejo que es la oclusión traqueal fetoscópica con balón. Esta modalidad de tratamiento en lo que consiste es en hacer una intervención quirúrgica cuando el producto todavía está perfectamente bien dentro de la presente y todo esto. Y lo que vamos a hacer es colocar un taponcito que va a servir como, realmente un tapón que va a estar ocruyendo en defecto que hay en el diafragma. Esta intervención se puede realizar entre la semana 27 y 32 y lo que va a permitir es que como ya no están pasando las asas intestinales en la cavidad torácica, pues en crecimiento pulmonar ya no se va a ver tan comprometido. Se ha visto que mejora en pronóstico de vida hasta en un 40%, pero pues no es una solución definitiva porque el tapón no puede crecer al mismo ritmo que se supone que va a crecer el producto. Así que eventualmente se tendrá que reparar ese defecto de manera convencional. Y en el 15% de estos casos, cuando se realiza esta intervención, la complicación más frecuente vista es la rotura prematura de membranas. Ahora, ya no ha sido un chamaco con hernia de pragmática congénita. Bueno, lo que debemos hacer primero que nada es estabilizarlo. No pensemos que inmediatamente lo primero que se va a hacer es operarlo, porque no. Se tiene que estabilizar. Le tenemos que dar un soporte respiratorio intensivo. Se va a tener que intubar. Es importante manejar la hipertensión pulmonar con vasodinatadores, sobre todo con óxido nítrico. Y es también indispensable en la colocación de una zona nasogástrica para evitar que el tubo digestivo esté distendido, porque entre más distendido esté el tubo digestivo, pues más espacio va a estar ocupando de la cavidad torácica y mayor daño hemodinámico va a estar causándose como pulmonar. Una vez que el paciente ya esté estable, ahora sí ya se deberá de planificar en momento de encierre quirúrgico, que esto es totalmente personalizado. La literatura te comenta que usualmente es después de unas 48 horas, pero esto puede variar enormemente dependiendo de las condiciones del paciente, así como también del tamaño del defecto. Y listo. Espero que les haya gustado este vídeo, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.